No quiero ver No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste terrenura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Y todo por ti chiquitita Aunque mal pagues Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te tiene la vida Mi pobre vida Es para ti Yo siempre me disregard Yo siempre quiero Lo quómimo Lo que es que todo Me dio Lo que es que todo Lo que es que todo Lo que es todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y después que el sepulcro me cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe ¡Suscríbete! Y después el sepulcro me cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!